¿Qué es lo que le ofrecí a Hermann Torres? Todo lo que es obras y ha trabajado en la Secretaría de Obras Públicas en la delegación local de Obras Públicas mucho tiempo y conoce todo lo que son los mecanismos administrativos, licitaciones y todo lo que implica llevar adelante una oficina, una secretaría como la que es la de Obras Públicas Municipal. Así que bueno, le ofrecí a él, por supuesto tiene sus otras actividades, lo meditó, es un tema que supongo yo con la familia también lo habrá hecho y si bien no tengo el 100% de la confirmación, pero bueno, yo creo que ya está prácticamente confirmado que él va a ser el nuevo Secretario de Obras Públicas que asumirá los próximos días, que resta coordinar algunas cuestiones, algunos detalles, pero ya estaría asumiendo, espero yo, los próximos días. Sí, sí, ya habíamos tenido algunas otras charlas y bueno, contento yo de que alguien, digamos, de confianza, que lo conozco, que sabe lo que es trabajar en equipo, porque ya lo ha hecho, ya lo ha demostrado, así que bueno, contento y bueno, esperando poder continuar muchas de las cosas que, por la falta del Secretario, quien hoy está a cargo de la Secretaría, por supuesto es quien estaba a cargo de la parte operativa, no alcanza él a hacer todo, así que bueno, con Arman avanzaremos ya con todas las cosas que estaban pendientes, hay obras importantes de servicio, tema de gas, el barrio Los Cóndores en Valle Chico, que ya tuvimos con la cooperativa y con el IPB, el agua para lo que es el BADEN 3, bueno, y un montón de otras obras, licitaciones de pavimentos que ya tenemos la decisión y los fondos para pavimentar varias calles de la ciudad con fondos municipales. Bueno, todo esto lo que tenemos como agenda, que ya lo conversamos con Arman Torres, creo que en el día de ayer, la experiencia, lo que yo siempre digo, vale, siempre cuenta porque nos soluciona, puede acelerar algunos temas, así que en esto, bueno, me tocó a mí hace ya unos cuantos años, yo era Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad y él estaba en Obras Públicas en la provincia y trabajar en conjunto para solucionar los temas del momento, y concretar obras para nuestra ciudad, que estábamos los dos trabajando en eso, así que es una persona que conozco, que sé cómo trabaja, así que bueno, la mejor de las expectativas para esta próxima gestión.